¡Uh! ¡Guerra! Mi vida te daré, no quiero nada más Que lo que tú me des, te quiero ya Mi vida te daré, no quiero nada más Que lo que tú me des, te quiero ya Si yo pudiera ser un mago, te hiciera la reina de mis sueños Y como a la mujer que amo, te confiaría mis ilusiones Quisiera entregarte todo el mundo, y no tengo para darte tanto Tan solo te puedo darme tanto, este amor que me ilumina el rumbo Mi vida te daré, no quiero nada más Que lo que tú me des, te quiero ya Mi vida te daré, no quiero nada más Que lo que tú me des, te quiero ya Mi vida, yo te quiero, toda la vida te quiero Y mientras me quede vida, pues te la quiero Mi vida, yo te quiero, toda la vida te quiero Y mientras me quede vida, por ti la quiero No, no, no quiero nada más, pues yo te quiero ya No, no, no quiero nada más, pues yo te quiero ya ¡Uh, seca! ¡Uh, seca! Mi vida te daré, no quiero nada más, que lo que tú me des, te quiero ya Mi vida, yo te quiero, toda la vida te quiero, y mientras me quede vida, pues te la quiero Mi vida, yo te quiero, toda la vida te quiero, y mientras me quede vida, por ti la quiero No, no, no quiero nada más, pues yo te quiero ya No, no, no quiero nada más, pues yo te quiero ya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!